RECORDO 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 Le estás dando vueltas y abajo en la esquina Cuéntame algo que no me deprima El trate se odia ni se dice esa familia Ordualidad su coli pero pienso de ti Sorry, no sorry, no quiero de ti, quiero más money Me buscas a mí, quiero de mi copy Ese vampiro no sabe amar Me corren helado y me queman igual Me quieren loquitos, no sé qué me dicen, no puedo Hey, 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 baby, baby Tu luz es diferente Tu piel que te brilla entre toda la gente No quiero decirte, no sale de mi mente Cuando estoy borrada me pierdo entre la gente Tu culo, tu pelazo, tus ojos, tu olor Si te paso esta noche estaré todo mejor Si me vas por ahí, robo todo mi amor Y guarda tu mis aire para dártelo